Colegio Juan Pablo II. Porque tu hijo es único. La plataforma vecinal Río San Pedro ha calificado de tomadura de pelo la nueva línea de autobús entre Puerto Real y Cádiz anunciada por el Ayuntamiento de la localidad. Los vecinos de la barriada indican que parece que las administraciones no se quieren enterar de la reivindicación y necesidades de nuestra barriada de municipio. Se necesita que la actual línea de asistentes sean reforzadas y que se cumplan. La plataforma señala no entender que se anuncie como nueva línea cuando solo es un autobús que no hay vuelta posible y que utiliza el mismo recorrido cubierto por otras líneas con horario tardío para trabajador y estudiante del barrio que no funcionará ni en verano ni en vacaciones.